San Matías continúa en emergencia exigiendo la rebaja de la tarifa eléctrica para hablar del tema. Nos acompaña el asambleísta de la provincia, Ángel Sandoval, Alcides Villagómez. Muy buenos días, bienvenido a la revista. ¿Qué pasó con los plazos que habían dado a las autoridades para responder a esta petición? Muchísimas gracias, Gabriela, por la invitación. Un saludo al pueblo de San Matías y a todo el pueblo cruceño. Antes de empezar en el tema, como representante de la provincia, queremos adherirnos al dolor de la Iglesia Católica, de la familia cruceña y boliviana, de nuestro Cardenal Julio Terraza, por esta irreparable pérdida que hemos tenido los bolivianos de un gran pastor. Pero estoy seguro que del cielo seguirá guiando nuestros pasos. Así es. En cuanto a la emergencia, le consultaba. ¿Qué es lo que pasó? ¿Esta demanda no tuvo ira? Bueno, la autoridad de electrificación ha mandado una nota pidiendo que hasta el 10 daría una respuesta, sobre la baja de la energía eléctrica, que estamos pagando 1.22 a 0.66, que es el pedido como pagan las nuevas provincias. Lamentablemente, hasta el día de ayer, las autoridades no hemos tenido una respuesta de manera formal. Todo el pueblo de San Matías, la provincia y su conjunto de Sandoval, se encuentra realmente enardecida, con los ánimos caldeados, esperando esta respuesta, porque ya no podemos seguir pagando una energía tan cara y de baja calidad. Entonces, esperemos que en el transcurso de hoy día, las autoridades puedan manifestarse a la provincia, incluso ya enfrentamiento incluso interno a la provincia, por la desesperación de que la gente paga muy caro y no ve la solución. Pero, ¿llegó a haber algún tipo de acercamiento? ¿Los de la empresa Ende Guaracachi se acercaron a los dirigentes, a los cívicos, a la población? ¿Hubo un comunicado o absolutamente nada? Bueno, hemos tenido anteriormente la visita del vicepresidente de Ende a la provincia, nos ha visitado al señor... El vicepresidente de Ende se reunió con las autoridades, con todo aquello, incluso indicó que el señor presidente de la República recibiría a las autoridades de San Matías, con las amas de casa, con los barrios, donde está realmente la toma pacífica de Guaracachi. Nosotros como autoridades hemos mandado dos, tres notas al señor presidente de la República, para que nos reciban audiencia, no sólo para tocar el tema Guaracachi, sino el tema de la carretera, el tema de la salud, el tema de la educación, el tema de la seguridad ciudadana en nuestra provincia. Creo que son varios temas transversales, en los cuales estamos nuevamente el día de ayer, hemos vuelto a reiterar la petición, todas las autoridades de la provincia, una nota nuevamente reiterando de una audiencia pública al señor presidente de la República. Esperemos que estos días pueda recibirnos para tocar el tema fundamental de la carretera, también, por ejemplo, estamos quedando aislados del sistema circuito de la carretera, cuando vemos que se van a construir varias carreteras en nuestro departamento, y no está San Ignacio, San Matías. Entonces, creo que son varios temas que debemos solucionar, pero ahora el tema emergente, que nos ha unido, que nos ha llevado a una lucha de más de 40 días, de las valerosas amas de casa, de los barrios, de las comunidades, es el tema de la baja de la energía eléctrica. Esperemos que en el transcurso de hoy día se pueda dar solución, el Ministerio de Electrificación e Hidrocarburos pueda bajar a la provincia, ir hasta allá, la gente somos gente pacífica, gente que vamos a escuchar el diálogo, vamos a escuchar la propuesta, lo único que queremos es que se baje la energía eléctrica de 1,22 a 0,66 y mejore la calidad de esta energía. Antes pagaban 1,20 y la gota que rebalsó el vaso fue precisamente ese incremento de 2 centavos a 1,22, ¿continúan pagando ese precio o eso también se congeló al igual que las medidas de presión que estaban adoptando? Bueno, hasta el momento no se ha pagado la factura porque así ha determinado la población, pero sigue con 1,22, entonces nosotros pedimos al Presidente de la República, a su ministro, que nos puedan hacer las gestiones para que las autoridades de la provincia, Ángel Sandoval con su municipio, San Matías, podamos reunirnos con el Presidente en una media hora, explicarle los problemas de la provincia, tal vez él no conoce mucho los problemas porque él inauguró los generadores de Guaracachi y tal vez no conoce la parte técnica y eso lo entendemos y lo comprendemos, pero la provincia en sí está alerta para tomar cualquier tipo de medidas que el caso... ¿Qué medidas podrían tomar? Bueno, la población ya está cansada, la población puede tomar diversos tipos de medidas velando siempre sus intereses de una economía que no tenemos fuente de trabajo, no existen empresas que generan trabajo sin el tema público y la ganadería, por lo tanto vamos a pedir al Presidente de la República a través de su ministro que puedan atender a la provincia y bajar el precio de 1,22,066, como pagan las demás provincias, no estamos pidiendo que nos regalen, estamos pidiendo ser tratados justos y con una energía de buena calidad. Antes habían bloqueado la carretera, la frontera, habían cortado también la exportación de gas en el gasoducto y habían tomado Guaracachi, ¿en qué quedó eso? Bueno, no se ha cortado el traslado del gas de Bolivia hacia Brasil, pacíficamente, simbólicamente, como se tiene vigilado hasta ahora la planta de Guaracachi, no se descarta... ¿Eso continúa la vigilia en Guaracachi? Continúa, continúa. No se descarta absolutamente ninguna medida. Hemos coordinado o estamos coordinando con el Presidente de la Manconidad de los Pueblos Chiquitanos para tomar medidas conjuntas, ya que él nos representa a todos los municipios de la Gran Chiquitanía y está al servicio nuestro para coordinar cualquier acción. Pero, Gabriela, viene fiesta de Navidad, fin de año. Queremos que eso lo pueda conmover al corazón del Presidente, de los ministros, y pueda realmente bajarnos la calidad, mejorarnos la calidad y bajarnos el precio de la energía. De 1.22, vuelvo a repetir, la energía más cara del país a 0.66, como la de más provincias. No estamos pidiendo absolutamente nada y que el Presidente pueda recibirnos en audiencia pública a todas las autoridades de la provincia de Sandoval para debatir varios temas transversales que afectan a la provincia, a su desarrollo, ya que estamos a más de 800 kilómetros de la capital cruceña, como el tema carretera, salud, educación y seguridad ciudadana. Esperarán una respuesta oficial a lo largo de esta jornada. Si no asumirán medidas de presión, están advirtiendo desde San Matías. Muchísimas gracias por esta entrevista, asambleísta. Gracias.